Juntos por última vez para librarnos del mal Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Brindamos juntos por última vez hasta que nos echaron del mar Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval Y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval ¿Este viernes? Este viernes a las 9 de la noche Salas y la noche es en Armenia en 1300 353 detrás de la iglesia armenia Claro Y bueno, ¿qué vas a estar haciendo ahí? ¿Hasta la tumba se llama? Sí, pero básicamente la sala es muy linda No sé si la conociste, yo la conocí el otro día Es un teatro convertido en café concerto O sea, tiene una buena capacidad, una linda acústica, un buen escenario y un piano de cola afinado Entonces, como es muy difícil conseguir una sala con esas propiedades, digamos Incluido el piano, obviamente Voy a aprovechar y voy a hacer mitad del show de rock Y en el medio del show voy a hacer un set de tango Ah Que va a terminar siendo la mitad del show O sea, 10 temas de rock O sea, la sala te cambió el show ¿Viste el piano? ¿Viste la onda? Es muy difícil conseguir eso en una sala así estable Bueno, buenísimo Bueno, entonces, sala Cilanouche, este viernes ¿Y ahora qué van a hacer? Y ahora vamos a cantar un poquito con Mariano ¿Eh? Dale Navegar Como en el living de mi casa, ¿no Mariano? Estoy perdiendo el rumbo Estoy perdido en el mar No tengo claro hacia dónde navegar O si en Buenos Aires te voy a encontrar Si perdí la dirección y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar En un barco sin timón Busco el mapa de tu amor Solo ya no quiero navegar Y sigo buscando en el mapa El punto en el cual me perdí Voy navegando a la deriva y sin timón Mientras crece la tormenta que hay en mí Si perdí la dirección Si perdí la dirección Y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar En un barco sin timón Busco el mapa de tu amor Solo ya no quiero navegar Mariano Mariano Si perdí la dirección Si perdí la dirección Y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar Alguien me vendrá a rescatar Ya no quiero navegar Muy bien, Javier Calamaro Vamos a hacer un corte rápido Así tenemos tiempo para volver Y escucharlo cantar otro poco a Javier Dale, cortemos, vamos Estoy solo en este mar Estoy solo en este mar